Para iniciar, quiero agradecer en nombre del Ministerio de la Presidencia, a todos los presentes y a todos aquellos que forman parte de este importante proceso que se inicia hoy y que será determinante para el futuro a corto y largo plazo de nuestra Nación. En medio de las dificultades que atravesamos a nivel global, por una crisis económica mundial provocada por la pandemia del COVID-19, es más que necesario trazar una estrategia de gobierno que nos permita lograr que los planes y políticas públicas se puedan ejecutar con eficiencia y coherencia desde las diferentes instituciones que conforman el Estado. Es precisamente con la intención de enfrentar los grandes retos que se presentan en la actualidad que el Gobierno del Cambio asume la responsabilidad de aplicar un proceso de planificación que permita a los sectores productivos y sociales trabajar de manera coordinada. La mesa de trabajo que estamos impulsando entre las instituciones presentes hoy es el trabajo fuerte que estamos desarrollando para articular la planificación y el presupuesto. Una de las tareas fundamentales de la mesa es la homologación de la nomenclatura presupuestaria con la planificación para poder articular sistemas y que el seguimiento a la planificación y a la ejecución presupuestaria sea posible hacerlo de forma articulada. Y cierro esta intervención con esta cita de Winston Churchill. Quien no planifica, planea fracasar. Y el fracaso no está en el vocabulario de este Gobierno. Muchas gracias. El país debe contar con una estrategia de desarrollo a largo plazo. Segundo, el artículo 242 de la misma Constitución también manda a la elaboración de un plan plurianual del sector público como instrumento para la implementación de dicha estrategia en el mediano plazo. Y tercero, la ley 49606, en su artículo 2, establece que el MEPIP es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. El plan plurianual debe ser incluyente. Todo debemos caber en este viaje colectivo. Debe integrar a las mujeres, incorporar al territorio para crear las oportunidades donde residen las personas, garantizar la sostenibilidad en el marco de la vulnerabilidad que se desprende de nuestra condición de insularidad, generar participación social, procurar rendición de cuentas, proteger a los grupos más vulnerables y empujar una transformación digital incluyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!